Está con nosotros Marcela Santa María. Usted ya la conoce, pero ahora viene con una banda de candidata a Miss Mundo 2015. ¡Felicidades! Bienvenida y felicidades. Muchas gracias, chicas. Muchísimas gracias por tenerme aquí en su casa. Pues sí, hoy vengo en otro rollo, vengo en otro momento de mi vida, en otra experiencia, y estoy súper, súper contenta de poder representar a El Salvador en el Miss Mundo 2015 en San Yachina. Ahora, hablemos sobre el proceso de elección. Ok, bueno, miren, hay muchas dudas y qué fue lo que pasó, porque este año no existió un concurso y de repente la Marcia, y qué onda, vea, qué fue lo que pasó. Les voy a contar, se hizo una conferencia de prensa, creo, hace más o menos una semana y media para, bueno, Luciana Sandoval estuvo presidiéndola para explicar cuál fue la razón de que este año no existiera concurso. Este año no se iba a mandar, El Salvador no iba a estar presente en Miss Universo. Entonces, ustedes saben que nuestra belleza elige a las dos representantes. Nuestra belleza, El Salvador, se hace el concurso y eligen Miss Mundo, Miss Universo. Entonces, este año, dado las declaraciones bastante fuertes del dueño de la franquicia, en ese momento Donald Trump de la franquicia de Miss Universo, se decidió que no se iba a mandar a nadie de El Salvador. A último momento, yo creo que esto afectó en gran medida el concurso, Miss Universo, de eso estoy hablando, Donald Trump decidió vender la franquicia, la agarró una compañía muy grande de modelos, etcétera, así de modelos y eventos en los Estados Unidos. Porque hubo muchos países que dijeron lo mismo. Muchos países dijeron que no, México estaba entre ellos, que al final también su candidato oficial para Miss Universo fue la que dijo, ¿saben qué? Nos hemos enterado de que ya Donald Trump no posee esta franquicia, así que sí se va a mandar a nadie. Y lo mismo pasa en El Salvador y en otros países latinos, que ya a último momento se dan cuenta que este señor ya no tenía la franquicia. Entonces dice, sí vamos a mandar. Y ahí fue cuando me dijeron que qué opinaba, porque Miss Mundo salía afectado también, porque no querían, o no sé, no se podía, como estaba el rollo en esos momentos, hacer un concurso solo para Miss Mundo. La idea era hacerlo juntas, entonces si no iba una, no iba la otra. Mira, yo me alegro bastante porque se diera esa casualidad, porque tú ya tenés, no sos una niña tan jovencita como muchas de las candidatas que yo les digo a los papás, déjenlas madurar, déjenlas, que tengan ya un poquito de carrera para presentarse a un concurso. Ya tú sos súper desenvuelto, o sea, qué más experiencia en cámara de las que tenés. Pero aún así me imagino que te estás preparando. Hay mucha preparación, sí, hay varios detalles. Te digo, a lo largo de mi carrera, por ejemplo, detallitos tan simples. Ustedes saben que aquí en el canal siempre venimos y hay gente divina que nos está esperando para peinarnos. Hay gente divina que nos está esperando para ponernos guapas. En los concursos no. O sea, hay para las galas fuertes. Pero en mi caso me voy 30 días a China y cada día hay una o dos actividades diferentes para la que, bueno, las chicas que van en este, mi caso, yo tengo que saber peinarme, maquillarme. O sea, son varios detalles para siempre andar impecable todos los días en todos los eventos. ¿Qué podemos esperar cada uno de los salvadoreños, de los que sabemos que nuestra representante sos tú, en este caso, de ti? ¿Qué vamos a ver de Marcela allá? O mejor dicho, ¿qué vamos a ver del Salvador a través tuyo allá? Bueno, mucha pasión, mucha dedicación. Prometo dejar el corazón en todo lo que haga y desde el momento en que yo me enteré. Yo sé que es un reto fuerte porque, por lo general, muchas niñas tienen seis meses, tres meses. O sea, se sorprenderían el poco tiempo que yo he tenido para lograr todo. Sí han existido momentos difíciles, pero al mismo tiempo he dicho, no, o sea, no puedo. Hay tanta gente que me está apoyando, tanta gente que está pendiente que simplemente no los puedo decepcionar. Mucha responsabilidad. Muchísima. Mucho estrés, ¿verdad? No se imaginan. Uno dice, no, es que las mises solo van, se paran, sonríen y ya. Atrás, bueno, por lo menos, atrás del mismo mundo hay muchísimo porque el mismo mundo busca una mujer integral. El proyecto social es muy importante también. ¿Qué proyecto llevarás, Marce, se puede decir? Sí, claro que sí, se puede decir. Estoy trabajando, para mí es muy importante por la situación que estamos viviendo, la prevención de la violencia. Entonces, mi proyecto está basado en esto. Estoy trabajando con Glasswing, específicamente con los Club Glee de Glasswing, que es prevención de la violencia a través del canto y el baile. Llevo alrededor de tres años trabajando con ellos y fue el proyecto que decidí desarrollar para llevarlo al mismo mundo. Así que estén pendientes de las redes sociales porque ahí va a ser toda la información. Vamos a estar pendientes y para apoyarte también en las redes sociales. Gracias por haber venido. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Tenemos mate grandiosa, ya volvemos. Muchas gracias.